Y vamos a revisar sus requerimientos, cuáles son las necesidades que tiene ahí en su barrio, en su comunidad y nos vamos directamente hasta el sector de la ferroviaria alta. Ahí los moradores solicitan a las autoridades competentes la reparación de una fuga de agua que persiste por varias semanas, además del arreglo del alumnado público de esta zona. La fuga de agua está ubicada en el barrio Tárquil, las antenas, entre los pasajes B y C. Al parecer la ruptura de una tubería ha provocado el desperdicio de líquido vital y con ello el daño en la calzada. Yo había ido personalmente el martes pasado para hablar en la EMO y me dieron este número para que me llamen, pero jamás me han contestado. Aquí está yendo el agua más de un mes, pero lamentablemente no es caso a ese mismo. Incluso está yendo por debajo del adoquinado el agua, entonces tenemos riesgo de que pueda hundirse la calle. Los representantes barriales aseguraron haber reportado el daño a las autoridades, pero no han tenido respuesta, pese a que cuentan con el número de orden de petición para la reparación. Otra vez ya vinieron, pero dejaron más o menos, lo hicieron bien. Vieron unas bolquetas, estaban trabajando ahí y fueron dañando más, estaba poquito. Enseguida se dañan, dejan medio, medio, a medias, ahí dejaron amontonado la tierra. Los vecinos el día lunes nomás sacaron de ahí como unos 10 costales de tierra, de hierbas, lo que dejan ahí. Debido a la filtración de agua, los moradores comienzan a sufrir inconvenientes. Ya es más de mes, y entonces ve el adoquinado como le daña. Ya no tenemos la fuerza del agua que viene. Además solicitan el arreglo del alumbrado público, pues el sitio es muy inseguro. Hace un mes, a de cero, un mes, quince días, de ahí de mi puerta, quisieron robar un carro. Tienen carros desconocidos, se paran aquí. De repente nomás se asoma la policía aquí. No viene con tanto. Esperan que una vez expuesto el inconveniente, la ayuda del municipio llegue para el sector de la ferroviaria alta al sur de Quito. Informó Sofía Vintana.